Y continuamos amigos telidentes y le damos la bienvenida al diputado Edwin Castro, el jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional y miembro integrante de la delegación del gobierno en la mesa de negociaciones que hasta ahora ha venido trabajando en las últimas semanas de manera unilateral sin atrasos. Pues y ustedes lo decían, el pueblo no puede esperar, el trabajo, el programa del gobierno y el trabajo de la comisión continuará. Diputado Castro, vemos la amnistía, hoy se han completado la liberación de los presos, de los políticos presos que cometieron delitos comunes, como bien lo explica Wilfredo Navarro. Y yo hacía el comentario al inicio, diputado, que bueno, que algunos como siempre pues los medios estos pagados por la gente del exterior comienzan a hablar en contra de la amnistía, ¿verdad? Están oponiéndose totalmente, digo yo, estajantemente a la liberación de estas personas que han sido, ¿verdad? Un trago amargo para el sandinismo, para el gobierno, para todos, pero que en aras de la paz se ha dado este paso. Pero no veo a ninguno de ellos, yo diputado, renegando de la ley, ni diciendo yo me quiero quedar aquí, pues asumiendo las penas o continuando con los procesos, bienvenido. Quisiera que nos diera primero un aspecto general de lo que es la ley, los objetivos de la misma, que ya las conocemos un poco y que la impiró totalmente. Gracias Alberto, gracias amigos que están en su casa. Realmente esta ley de amnistía es un instrumento más para la búsqueda de la estabilidad, el aseguramiento de la paz y el mejoramiento de las condiciones económicas de las familias nicaragüenses. Esto viene a completar una serie de acciones que está haciendo el gobierno unilateralmente. Dentro de ellos, en enero de este año, se aprobó la ley 985, la ley de cultura de diálogo, reconciliación, trabajo y paz. Y se andan formando las comisiones de reconciliación y paz. Ya llevamos más de 870 comisiones formadas en todo el país y se siguen formando. Vamos a pasar de las mil, de aquí a julio, para que la familia nicaragüense regrese a ese entendimiento que teníamos antes del 18 de abril. A esa unidad de la familia nicaragüense. También se aprobó la ley 994, ley de atención integral a las víctimas, basado en el programa de atención integral a las víctimas que había hecho el gobierno. Y de ahí hay una serie de acciones y programas que están haciendo las instituciones de gobierno. Trabajos psicosociales, trabajos sociales, trabajos de salud, trabajos de educación, en todas las víctimas y sus familias. Y también está el programa de retorno voluntario asistido a los nicaragüenses que salieron del país. Entonces, esta ley de amnistía es como un colorario de todo eso. Y vamos trabajando para esa búsqueda de la paz. Si alguien a mí me pregunta quiénes son los beneficiados de la ley de amnistía, el pueblo de Nicaragua, la familia nicaragüense. ¿Por qué? Porque esta ley va precisamente en esa lógica, en la lógica de la reconciliación, en la lógica de retornar a los niveles de seguridad que teníamos, retornar a los niveles de bienestar que teníamos. Es la familia la que es la beneficiada. Ahora, en particular, ¿quiénes son los beneficiados, como ya ayer Gustavo lo decía? Los que no han sido investigados. Y aquí quiero detenerme. ¿Quiénes son esos? ¿O quiénes están dentro de esos? Algunos de ellos. Algunos de los que hoy se oponen a la ley de amnistía. Claro. Porque fueron financiadores, fueron promotores del intentón de golpe. Esos deberían estar acusados y condenados por financiamiento del terrorismo. Incluyendo algunos de la iglesia. Incluyendo, sí, claro. Todo eso que dijeron que los tranques eran una idea genial y que los tranques, porque esa es una promoción, esa es una apología al delito. Y vimos lo que son los tranques. La tortura y el asesinato de Bismarck. La muerte de 21 policías. Más de 500 heridos con armas de fuego. Entonces, no podemos decir que fue una revuelta cívica. Una protesta cívica. Fue claramente una intentona golpista. Armada. Hechos violentos armados. Donde hubo destrucción, donde hubo quemas de hospitales móviles, quemas de centros de salud, quemas de casas del Frente Sandinista, quemas del CUN en León, quemas de restaurantes privados, quemas de casas privadas y destrucción de casas privadas. De personalidades, como el profesor Peña en Masaya, los restaurantes en León, donde era mi casa familiar, pues en la esquina del CUN. Todo eso. Esos no son hechos cívicos ni protestas pacíficas. Entonces, se tiene que hacer una amnistía para tratar de encauzar Nicaragua hacia esa paz. Cuando pasaron, cuando comenzamos en el 84 a tener conversaciones con Yátama para traer la paz al Caribe. A los 10 días de casado, en Blufield, secuestraron a mi esposa por 62 días. Y en 1985, el gobierno estaba dando una amnistía a Miskito Sumo Rama. Sí, a los que habían secuestrado a mi esposa. Y obviamente, como ser humano, no me dirás, Alberto, de que yo me sentí alegre. Y no estoy claro. Es un trago amargo. Pero el altar de la patria tenía que estar primero. La paz, la reconciliación, la necesidad del entendimiento entre las familias nicaragüenses, tenía que estar primero que mi dolor personal. Y cuando en el 90, doña Violeta hace una amnistía que es súper amplia. Doña Violeta dice, esta ley otorga amplia y incondicional amnistía a todos los delitos políticos comunes con exo, cometidos por los nicaragüenses naturales hasta el 23 de mayo. Es decir, es tan amplia que no pone fecha de inicio. Si hubieran estado vivos, digo yo, los españoles de la colonia hubieran sido amnistiados. El 23 de mayo de 1990, esta amnistía cubre a detenidos, procesados, condenados, pendientes del proceso, no capturados y condenados que hubieran cumplido su condena y quienes hayan sido favorecidos por un simple indulto. Decir, ahí ves vos que son amnistiados los asesinos de mi padre, de Alberto, de Cornelio. Tampoco para mí fue un trago agradable, como para miles de nicaragüenses, para más de 50 mil nicaragüenses que habían sufrido en manos de los homocistas. O los 50 mil o más de 50 mil que murieron en esa guerra entre nicaragüenses de los años 80, financiada y provocada por los que no fueron a la guerra. Claro. Sin embargo, esto logró que Nicaragua se encauzara en un rumbo de armonía, de tranquilidad y era paso a las alianzas que el Frente Sandinista fue conformando. Donde hoy trabajamos juntos los que nos matamos en trincheras diferentes en los años 90, con la contrarrevolución. Y ahí tenemos a La Chaparra, ahí tenemos a Blas, a Osono Coleman. Tuvimos un tiempo a Brooklyn, que fue el que secuestró a mi mujer y yo lo tuve sentado a la pared. Tenemos a gente que estuvo en contra. Y sin embargo, hay otros que por cálculo politiquero o por mandato de quienes le pagan realmente, se opusieron a esta identidad. Y me refiero a don Alfredo César, que fue el secretario de la Asamblea Nacional en el año 90 que aprobó la identidad de La Violeta. Sí, antes de ser presidente, cuando estaba doña Emilia, ¿no? Sí. Claro. Y ahora viene a oponerse el sábado pasado a esta ley de amnistía. ¿Cuál será la razón? Únicamente intereses personales, intereses politiqueros o intereses financieros de quien lo financia. Pero bueno, esto viene en esa búsqueda y fue el presidente de la república, me acuerdo yo, hace poco menos de 90 días, 87 días, que estando en el Incae me llamó y me dijo, Edwin, avísale a la mesa que en 90 días vamos a liberar a todos los precios. Todavía yo, incrédulo, presidente, ¿está seguro que me está diciendo? Sí. ¿Se lo informó a la mesa? Sí. Y yo llegué y se lo informé a la mesa de negociación. Ahí estaban los testigos y garantes, estaba el nuncio, estaba el delegado de la OEA. Y la cara de felicidad de los que hoy sacan comunicados en contra, fue evidente, incrédula. En una acción unilateral, el presidente de la república les manda comunicar que en 90 días todo será liberado. Y ahí comenzamos a pimponear cuál era el mecanismo más idóneo para la liberación definitiva. Y concluimos en esas conversaciones que la angustia era lo más ideal, pero que ellos no se podían involucrar en un acuerdo político. Porque si no, los más radicales los iban a masacrar. Y perdían fuerza. Otra vez intereses políticos. Como negociadores políticos. Correcto. Cobardía, diría yo. Cobardía de asumir su papel. Pero la aceptaban. Pero la aceptaban. La aceptaban. Y es más, ahí están los testigos, se comprometieron a no atacarla. Hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario hicieron. Probablemente van a salir diciendo que yo estoy mintiendo. Pero ahí están los testigos y garantes que saben que es cierto lo que estoy diciendo. Y testigos que hace menos de 15 días le recordaron eso. Y ellos dijeron, sí, 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 vamos a cumplir. Vamos a cumplir. Y hoy atacan la ley de investidura. Son unos políticos que lo único que tienen son intereses personales. No piensan en la paz. No piensan en la recuperación económica del país. Y ellos han estado más tiempo levantados que sentados en la mesa. Por tanto, ellos han terminado con la mesa. Pero bueno, esta ley de amnistía, además de que los indulta a ellos. A ellos mismos, sí, claro. A ellos mismos. Va más allá de los que están siendo liberados. Sí. Es decir, ellos que tienen delitos pendientes, que no se han acusado, están también siendo liberados aquí. Y, como vos bien decías, el gobierno cumple. Y cumplió antes del 18. ¿Qué día es hoy, muchachos? 11. Hoy es 11, sí. Siete días antes del 18. Porque ese es este gobierno que busca la paz y la ha buscado todo el tiempo. Que busca la reconciliación y la ha buscado todo el tiempo. De ahí, la creación de Unida Nicaragua triunfa como alianza política en Nicaragua. Pensemos diferente ideológicamente, pero tengamos el altar de la patria como único objetivo. Y esa es la lógica de esta alianza del Frente Sandinista. Y es la lógica de los trabajos que estamos haciendo. Estamos no preocupados por el país. Estamos ocupados por resolver los problemas que nos causaron hace un año. Pero condenan la amnistía y se van a robar cámaras donde llegan los liberados, Edwin. Ellos siempre han sido así. Edwin, ya estamos claros. Entonces, condenan el asunto y se van después a buscar camarita, ¿no? Ellos siempre han sido así. Pero ninguno de los liberados ha dicho, me quedo en la cárcel. No. Fíjate bien, aquí tengo la lista de ayer, porque la de hoy ya no me dio tiempo traerla. Claro. Pero, por ejemplo, el segundo liberado ayer es Alejandro Moisés Arauz Cáceres, que ahí lo pueden ver en sus pantallas, en la lista del Ministerio de Gobernación. Y aquí está su acta de liberación, de entrega, donde Alejandro Moisés Cáceres firma que se acoge a la ley de amnistía, que es liberado en base a la ley de amnistía. Y así los 50 de ayer y los 50 de hoy, por lo más de 50 de hoy, no sé exactamente cuándo fueron hoy. Pero yo no he visto, no conozco a nadie que ha dicho, no me acojo a la ley de amnistía y quiero quedarme aquí a pagar mis delitos, porque yo soy inocente. Cuando hay pruebas contundentes contra todos los que estaban. A propósito de eso, yo recuerdo una declaración del señor Mario Arana, de la contraparte que ahora anda en fuga. Anda en fuga, digo, porque se ha fugado de la mesa, no, no es. Entonces, este señor Mario Arana había dicho de que no todos los presos podían salir, Edwin, porque había tenido acceso a expedientes que, en verdad, eran evidentes. Evidentes, pues, las investigaciones policiales, el expediente judicial, que evidentemente, pues no todos tenían posibilidades de lograr la libertad. Él mismo lo dijo. Es decir, porque ahora está en el cuento de que nadie hizo nada, ¿no? Nadie hizo nada y que no necesitaba la amnistía. Pero usted está diciendo lo verdadero. Nadie dijo, como yo soy inocente, voy a luchar por mi libertad. Nadie lo ha dicho. La verdad es que los crímenes de odio que se suscitaron el año pasado, sobre todo de abril a julio, ese nivel de crueldad, de sadismo, nunca lo habíamos visto en la historia de Nicaragua. Y, desgraciadamente, fueron incentivados y financiados, por los que a mi gusto deberían haber sido los primeros procesados. A lo mejor, si hubieran sido los primeros procesados y condenados, hoy estarían aplaudiendo la amnistía. Claro. Entonces, que tengan conciencia cristiana y amor pátil. Que estos crímenes de odio, tenemos la convicción de que no volverán a Nicaragua. De que vamos a irlos erradicando. De que vamos a ir construyendo nuevamente una reconciliación firme, fuerte. De que vamos a ir reconstruyendo una patria unida. Unas familias nicaragüenses en armonía, en reconciliación. Pensando diferente, pero teniendo como unidad el crecimiento de las familias nicaragüenses. El que no existan angustias en los hogares proletarios, en los hogares pobres. Que tengan comida, que tengan salud, que tengan educación. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y eso es lo que nos tiene ocupados en este país. Y si no, ¿quién había soñado tener la carretera que tenemos a San Carlos y tener otro puesto fronterizo con Costa Rica? O como los que soñamos unir el Pacífico al Caribe de Nicaragua. Volver nuestra cara al Caribe. Y a hoy tenemos una excelente carretera, a Blufio. O volver nuestra Managua hacia ese cuerpo de agua precioso como es el lago. Y que lo teníamos hecho una podredumbre. Y hoy tenemos un malecón de más de 5 kilómetros. Juegos infantiles, juegos familiares, centros de recreación. El puerto Salvador Allende. Eso es lo que queremos seguir haciendo en este país. Y eso es lo que estamos haciendo en este país. Un parque como el Luis Alfonso Velázquez. Con un lago artificial y una fuente cantarina. Que no tiene nada que envidiarle a la del Velázquez en Las Vegas. Entonces, para eso necesitamos retomar el rumbo de la armonía, de la paz en Nicaragua. Y para eso es la necesidad de este instrumento jurídico como es la amnistía. Permítame ir a una pausa y después quiero que hablemos de otro tema que tiene que ver con la ley también. Y que creo importante. La no repetición. Vamos a la pausa y ya regresamos. La no repetición. La no repetición. ¡Gracias! Pues, estrictamente, pero que es necesario establecerlo por el hecho de que no es una licencia para volver a cometer delitos, pues, la amnistía no es una licencia como para que vuelvas a empezar, ¿no? Si lo que estamos diciendo, y lo dice la ley en su considerando, que esta ley es la búsqueda de estabilidad, aseguramiento de la paz y el mejoramiento de las condiciones económicas, es decir, la reconciliación de las familias garagüenses, no puede haber aceptación de la repetición. Y el concepto que plasmamos en la ley de repetición, hay que, en estos tiempos en que los derechos de autor son exigidos, hay un documento, y lo decimos en la exposición de motivo, hay un documento del 2013, que son las pautas de Blackfast sobre amnistía y responsabilidades. Y en las condiciones de amnistía, en el punto 2 se dice, condiciones de conducta futura para los beneficiarios de amnistía. En la parte condicente, las condiciones que podrían imponérseles a un beneficiario para retener la amnistía incluyen, dos, abstenerse de perpetrar nuevos delitos políticos o relacionados con conflictos o cualquier otra de actividad delictiva. Lo dice bien claro este documento, que fue escrito por una serie de expertos internacionales de Naciones Unidas, de Irlanda, de Inglaterra, de las universidades más prestigiosas del mundo, de Kenia, de diferentes partes, de Asia, África, América. ¿Y qué decimos en la ley? Las personas beneficiadas por la presente ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta ley. Es decir, si alguien que estaba condenado a 10 años ahorita salió libre por mandato de la ley de amnistía y se archivó su expediente penal, es decir, no tiene expediente penal. Si el día de mañana él vuelve a delinquir en estos mismos casos, obviamente va el nuevo juicio por el nuevo delito, pero también se le revierte el beneficio de amnistía y vuelve con los 10 años que tenía de cárcel. Es decir, la factura pasada más la nueva factura pasada. Correcto. Sí. Porque no es amnistiarse para volver a crear delitos. Aquí vamos a luchar por la paz y es lo que quiere más del 98% de las y los nicaragüenses, según las dos últimas encuestas de diferentes encuestadoras. Es decir, aquí los puchitos que no quieren la paz no deben seguir incentivando a esta gente porque al final son los pobres los que van a los conflictos armados. Así es, claro, los que mueran. No, ustedes revisen la lista de los que murieron y ahí no hay ningún riquito, pues no. De ambos lados. De ambos lados. Sí, no, no. Todos son nicaragüenses pobres. Así es, así es. No veo a ninguno de los que financiaron, fomentaron o alentaron este golpe. Siempre, siempre, lo he dicho y lo he expresado y quisiera repetirlo ahora. Usted sabe, diputado Castro, que seguramente la percepción de los tranques maravillosos que decía el señor Baez y la gente esta que financió todo esto, hubiese cambiado de percepción si el sandinismo se le hubiera ocurrido, Edwin, ir a hacer un tranque en cada esquina donde vivía esta gente, ponerse la bandera roja y negra, una capucha, y cuando pasaran ellos, desnudarlos y pintarles la bandera roja y negra y después tirarles morteros. Hubiese cambiado su percepción, ¿no le parece, diputado? Es que no lo consigo, porque no es la actitud del sandinismo. Yo estoy claro, pero... Entonces, no puedo pensar en esa hipótesis. No, pero te estoy diciendo que... No es una posición, precisamente, de la búsqueda de la paz. Estamos clarísimos, pero estoy seguro, aunque usted no se abstenga de opinar, estoy seguro que no le hubiera, que no le hubiera gustado. Digo que no lo haríamos. Estamos claros, y no se hizo. Pero si no solo es que no lo haríamos, es que no se hizo. Y no se hizo no porque no tuviéramos capacidad. Por eso te digo, no se hizo. Porque buscamos, precisamente, la paz y la reconciliación. Así es, pero se pudo haber hecho. No se hizo porque no se quiso, no se dijo. Aunque muchos de ellos salieron pegando gritos que estaban amenazados. Así, claro, 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 claro. Las amenazas aquí, las amenazas allá, se movían de los más tranquilos y todo lo demás. Y estamos claros que no estaba en la mente de nadie. Pero no se hizo porque en esas circunstancias... Hoy, Nicaragua, es una zona de tranquilidad. Es de las más tranquilas de América. Vino un pastor norteamericano reciente. No sé si te acuerdas cómo se llama, la semana pasada. Que vino con su señora esposa. Sí, 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 supe, supe, pero no retengo el nombre. No retengo el nombre. Y mi esposa, que es latina, decía, yo me siento más tranquila aquí en Managua que en Washington. ¿Cómo hay o seguridad? Y eso es lo que queremos. Un país seguro. Un país donde nuestros jóvenes, nuestros hijos puedan salir de la noche sin que estemos preocupados. Ni que tengamos que ver si llegan o no llegan. Inclusive que los hijos de los ricos no tengan que andar en carros blindados como andan en otros países en Centroamérica. Claro. Con un carro con guardaespaldas. Que puedan tener recreación, diversión. Y la tienen, y la tienen. Y la tienen ahorita. Y la tienen, claro que la tienen. La tienen ahorita en Nicaragua. La tienen. Y siempre la han tenido. Y seguramente la seguirán teniendo, pues. Con esta policía, valga decir. Hicieron romperla. Y con esta policía. Gracias. A esta policía. Gracias a esta policía. Así es, gracias a esta policía. Ahora, de las mejores policías de América. Ahora, ustedes continúan con su programa de trabajo. Nosotros continuamos. Esto no es el final, ¿no? No, no. Este es el comienzo. Este es el comienzo de una etapa de trabajo. De una etapa de trabajo seria, dura, continuada. Estamos trabajando con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Estamos trabajando en los diferentes municipios por la reconciliación de la familia. La reconciliación debe venir desde abajo. No es cupular. Estamos trabajando en los caminos de paz, en los caminos de reconciliación, en los caminos de unidad nicaragüense. Estamos trabajando y seguimos trabajando, como hemos venido trabajando, en el combate de la extrema pobreza. Seguimos trabajando en mejorar la vida de la familia nicaragüense, que fue seriamente deteriorada por este intentón agolpista. Seguimos trabajando en el fomento del empleo y vamos caminando hacia nuevos horizontes, a la construcción de otra Nicaragua posible, una Nicaragua con equidad, con justicia. A pesar de que un grupito de ricos del pueblo, con un contubernio, con lo más recalcitrante de la derecha de los Estados Unidos, usando, manipulando a gente pobre de este país, hicieron la intentona agolpista. ¿Y por qué? Leonel Fernández, expresidente de Dominicana, me decía a mí a finales del año pasado, Edwin, lo veo claro, esto fue porque veían imposible, lograr el poder político a través de los votos. Se sentían desde ya, desde antes de comenzar las luchas electorales derrotadas. Entonces buscaron alternativas, las alternativas históricas, las alternativas de los libero conservadores, las armas, no importándoles la sangre de las y los nicaragüenses. Sí, recordá que antes los hacendados mandaban a sus peones a la guerra. ¿No te acordás? Así es. Sí, es lo que hacían. Así es. Si pudieran hacer ahora, lo harían. Así como los curas, si pudieran quemar a la gente, todavía las quemaran, como en la adquisición. Lo que pasa es que estamos en otros tiempos y no pueden, aunque sí son responsables de la quema de dos compañeros nuestros. Hay de todo. Hay de todo. Hay curas de curas. Bueno, vos sos muy procura a veces, pero bueno. No. No, yo estoy claro que no todos son iguales. Piense en Toñito Castro, por ejemplo. Ah, no, no, no. Toñito Castro es algo especial, claro que sí. Por eso es que no es... No, no, no. Don Bosco Vivas también yo creo que es un hombre. Piense en Don Bosco Vivas. Don Bosco Vivas, sí, sí, claro que sí. Y en varios sacerdotes. De que merecen mucho respeto. Y en varios sacerdotes que merecen nuestro respeto. Sí, sí, claro, claro. Nuestro apoyo. Sí, sí, Toñito Castro es algo que es una persona... Pero desgraciadamente buena parte de la dirigencia católica estuvo involucrada en este intento de la justicia. El tiempo se nos está votando, pero ha quedado claro y está claro que aquí las elecciones por mandato de ley serán en el del 2021. El primer domingo de noviembre. De 2021. ¿Y por qué no se prepara esta gente para la cosa y de allá de... Pues eso. De dar patadas de abogados y de mala crianza. Eso es lo que hemos dicho. Ah. O que formen su partido. Que formen ya porque se filen un partido. Si los empresarios no están contentos con el gobierno, que formen su partido de empresarios. Así es. Que formen su arena. Su arena, sí, como en El Salvador, sí, claro. Que los... Que los que están de oposición, pues que se afilen en un partido a ver si los candidatos a presidencia. Claro, claro. Y nos vemos en el 2021. Así es, así es. El Frente Sandinista siempre lo han querido achacar y ellos se han querido arrogar la democracia en Nicaragua. Han dicho que ellos son los demócratas y que el Frente no es demócrata. Solo quiero recordarle a usted, amigos nicaragüenses, que la primera elección partidaria que hubo en la historia de Nicaragua fue en 1984. Ah, sí, es claro. En el gobierno del Frente Sandinista. Ahí el Partido Liberal Independiente, el PRI, fue por primera vez a unas elecciones después de 40 años de fundado. Ahí fueron los partidos socialistas, fueron los partidos conservadores, fueron los partidos liberales. Y los comunistas de extrema izquierda, ¿se acuerdan? El MACML. El MACML, exactamente, que estaban proscritos por constitución. Sí, correcto, correcto, sí. Y la primera, el primer cambio de partido en el gobierno por los votos y no por las armas, fue en 1990. En un gobierno sandinista. Porque los libero conservadores, Timbucos y Calandracas, demócratas y legitimistas, únicamente cambiaban por las armas. Golpes de Estado, guerras civiles, supuestas revoluciones como la de Zelaya, Notas Knox, El Omaso, etc. Las guerras constitucionalistas, inclusive la revolución popular sandinista, para cambiar a Somoza tuvo que ser por las armas. Pero desde entonces, hemos cambiado de gobierno por los votos, fortaleciendo la democracia. Y el Frente Sandinista siguió fortaleciendo la democracia. Hoy somos reconocidos mundialmente por la equidad de género. Somos el primer país en el mundo con mayor participación de las mujeres en el ejecutivo, en dirección del ejecutivo. Somos el cuarto país en el mundo de participación de mujeres en los órganos legislativos. Somos el sexto país en el mundo en equidad de género de forma general, dicho por los organismos internacionales, por el Foro Mundial. Y eso es democracia. Esa es democracia real, tocante. Hemos introducido la democracia, no solo representativa, sino participativa, sino directa. La gente trabaja con su gobierno a la par en programas de gobierno, en decisiones de gobierno. El presupuesto participativo en los municipios, decidiendo en dónde se invierte. Somos un país pobre, ¿cuál es la prioridad de inversión? Entonces, esa es Nicaragua. Y vamos profundizándolo. Y eso lo ha hecho el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y veamos los niveles de educación, los niveles de salud. Cómo se ha disminuido la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Cómo hemos aumentado la cobertura de vacunación. Cómo hemos disminuido las enfermedades crónicas. 16 hospitales nuevos en este gobierno sandinista. Cosas que no hicieron en 16 años los gobiernos neoliberales. Sí, estamos claros. Disminuimos el analfabetismo radicalmente. Lo cual nos dio un reconocimiento nuevamente internacional. Tenemos las mejores carreteras de Centroamérica. De 153 municipios tenemos 151 comunicados con carreteras pavimentadas, adoquinadas o encementadas. Tenemos una cobertura de luz eléctrica de más del 97%. Cuando en el 2006 teníamos razonamientos, apagones, que no se nos olvide. Y una cobertura de menos del 50%. Eso es lo que estamos haciendo. Trabajando juntos con el pueblo en este desarrollo, en este cambio, en este combate a la pobreza, en esta mejoría de las familias nicaragüenses. Cosas que quisieron destruir el 18 de abril y no pudieron ni podrán. Muchas gracias, Edwin. Gracias por haber estado con nosotros, diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!